¿Qué? ¿Pastel de choclo? Todo, todo. Todo lo había por haber, o sea, en el mundo. Aparte era como una cosa mental de que dije, ¿sabes qué? Ya, me voy a tomar las vacaciones. Fueron 15 años que no paré, no tuve vacaciones, no hice nada más que trabajar. Cuidarte. Y me hacía 7 desfiles diarios, 8 desfiles diarios, o sea. Y me entré medio campaña, entré medio viaje. Entonces dije, chao, o sea, son mis vacaciones. Me lo como todo. Me lo como todo. Puse un centro de estética conmética médica. Puse una agencia de promociones con mi hermana. O sea, yo entré a trabajar con ella. Y en el fondo ahí no te piden que tengas que ser tan flaca. No te piden. Te quieren como eres. Te quieren como eres, exacto. Roxana. Y ahí dice, da lo mismo, me lo comí todo. Estamos viendo el ejemplo de Pilar. Una mujer que, bueno, por su trabajo, etcétera, tenía una conducta alimentaria bien rigurosa, comía su ensaladita, lechuga con pollo, más o menos, sin mucha cosa. Y de repente después se destapa y dice, me lo como todo. ¿Tú dirías que es una conducta normal? Es una conducta muy habitual. Habitual. No diría que es la conducta más saludable. Ya, es una conducta habitual. Es una conducta muy habitual. Ya, cuando una conducta habitual se puede transformar, y digo que no es el caso de ella, pero de repente sí la gente que se siente identificada con este proceso, cuando esa conducta se convierte en patológica. Cuando se convierte en una obsesión y se pierde los límites. Entonces, empiezan, tal como dijo Pilar, especialmente a restringir los carbohidratos. Esa es como el comienzo de una dieta habitual. Es extrema. Es extrema y estricta, pero cada vez se vuelve más estricta. Y cada vez disminuyen más las cantidades de comida, cada vez eliminan más ciertos tipos de comida. Y esto que empezó por querer bajar unos kilitos... Que de repente no lo lograste y trataste de hacer esta dieta y no te fue bien, entonces buscaste la otra dieta y tampoco te fue bien. Y estamos en una sociedad donde tenemos las revistas, por ejemplo, están llenas de la dieta, la última dieta, y la dieta de esto, y la dieta de lo otro. O sea, estamos bombardeados. Porque eso vende, digamos. Eso vende. Eso vende. Esa es la gente que le sigue gustando. Uno cuando empieza a bajar, te dice, chuta, estoy bajando. Claro. Entonces estoy bajando más. Entonces, como dice usted, empiezo a comer menos, yo sí cae menos, y después ya no como. Claro. Después te acostumbraste a no comer, no almorzaste, no comiste. A mí me pasaba, pero no porque era anorexia, me pasaba porque por el exceso de trabajo. Y de repente, bueno, no sé, pasaba una semana que me comía un sándwich. Porque además, por ejemplo, en tu trabajo, mientras me te maquillan, no puedes comer, y de repente comes mientras me estás peinando. Claro, pero es lo mismo. O sea, yo jamás fue un tema de decir, no, no puedo comer. Una cosa es como que se te va a las horas. No comiste. ¿Te fijas? Pero como dices tú, el tema de las niñas con problemas alimenticios, y que yo lo he visto, de repente tú, uno es como súper observador en ese tema, con niñas chicas, jóvenes, modelos, o también niñas, no necesariamente modelos, porque como ustedes dicen, señores de 40, por arriba, o niñas de cualquier tipo, como ven esta cosa de decir, pucha, flaca, no sé, te van a pescar más, ¿cachai? Flaca es sinónimo de éxito. Exacto. Es sinónimo de aceptación social. Ese es el tema, ese es el tema, que en este momento la delgadez no es solamente un signo de belleza, es el único signo de belleza casi, pero además el signo de éxito, el signo de aceptación social, el signo de éxito profesional. Roxana, pero cuando uno habla de analexia, hay niñas más chicas de, no sé, de 14, 16 años, que están como que recién descubriendo su cuerpo, y quieren verse como la modelo que vio en la televisión, o como la chica que trabaja en tal programa. Yo creo que es distinto cuando una mujer ya de 40 años, establecida, con toda su vida hecha, quizás casada con hijos, me imagino que la mente humana de esa edad es totalmente distinto. ¿Qué es lo que quiere alcanzar, o qué quiere imitar a esa mujer de 40 años que se transforma en anorexica? En este último tiempo, si tú te fijas, a esa edad, también estamos sometidos a modelos extremadamente delgados. Eso es nuevo. ¿No será que es una segunda adolescencia? Es una especie de segunda adolescencia. ¿Los nuevos tres? Es claro, es un querer. Obvio, ahora el amelazo, pa. Es un querer recuperar la juventud que uno empieza a sentir que se va perdiendo. Empiezan a ver los primeros signos de envejecimiento. Como decía la nutricionista recién en la nota, el metabolismo es más lento, ¿verdad? Ya no se puede adelgazar tan fácil y mantener la silueta como se tenía antes. Entonces, uno siente que las cosas se le van un poquito de las manos. Y como te decía antes, hay estos modelos nuevos. Por ejemplo, Madonna, a los 50 años. Estupenda. Estupenda. Extremadamente delgada, extremadamente musculosa. Pero ahí hay un error, yo creo, de la gente, lo que piensa. Yo dejo de comer, adelgazo. Pero en realidad la ecuación debería ser. Yo como sano, ejercito y soy una persona con un cuerpo bonito, tonificado. Exacto. Tonificado y sin grasa, digamos, que es lo que quiere conseguir, pero en general las niñas, las jóvenes son más flojas y dicen, mejor no como y no voy a ningún lado, me quedo en la casa y no como. Ya del caso. Ahora, no solamente, no necesariamente es por cosa de flojera, porque las niñas jóvenes también restringen o ayunan y hacen ejercicio excesivo también. O sea, se combina eso también. Lo que pasa es que en el caso de las anoréxicas, el ejercicio, no es un ejercicio sano como el que tú dices, dos, tres veces por semana y al gimnasio. ¿Qué energía va a tener sin comida? Sino que es una cosa obsesiva de todos los días, de horas y horas, de cientos y cientos de abdominales, etc. Comí un poco más, comí un poco más. Tengo que ir a quemar las calorías. Porque vas viendo que vas bajando y se transforma en una meta cada vez más. Se transforma en una obsesión. O sea, la meta ya no existe. O sea, la meta cada vez se va alejando cada vez más. No sé, me puede ser porque uno ve también los hombres a cierta edad, como que se empiezan a ver que se les empieza a caer el pelo, que están más viejos, se preocupan y se empiezan a poner como más lolos, se hacen un corte distinto, se piñen el pelo, como que vuelven a ser jóvenes. Exacto. Puede que sea que lo mismo pasa con la mujer, dice yo no quiero envejecer, me pongo una dieta extrema, que se pasan de la radia, se vuelven anoréxicas, que en el fondo es como el miedo a envejecer. Es el miedo a envejecer. Es el miedo a envejecer, me pongo a mi viejo por otro y tengo que estar a todos. Bueno, el tema de los hombres también es anoréxicas, o sea, hay muchísimos. Sí. Hay muchos modelos que... ¿Alguna diferencia fundamental entre hombre y mujer? Sí. Entre hombres y mujeres, también son hombres que están muy centrados en la imagen, que están muy centrados en el éxito, que están muy... ¿Metro sexuales? Exacto. ¿Ególatras? Exacto. Bueno, Roxana, te queremos invitar a ver la siguiente nota porque decidimos... A la Pilar también. También, obvio, pero digo, Roxana, para que nos dé un poco el perfil de estas mujeres que vamos a escuchar a continuación. Ellas nos entregan sus recomendaciones o, digamos, ¿cómo se cuidan? ¿Cómo hacen para mantener su peso ideal? Ya. ¿Ya? Venga. Bicicleta, eléctrica, un poco de abdominales, un poco de fuerza también en abdominales con algunas de las máquinas. Esa es la... y dieta también. Vengo todos los días al gimnasio, como dos horas en la semana. Una hora de cardio y después hago una rutina de pesas. Ya sea hombro, espalda, pecho, brazos, abdominales todos los días y piernas. También lo que pasa es que no me gustan las frituras, entonces le hago el kit a las frituras y las cosas dulces. Trato de comer sano y la verdad es que ejercicio no hago mucho. Como sano, no como grasas, no tomo azúcar, hago gimnasia, hago yoga, trabajo. Eso hago. Corro todos los días, camino trabajando desde Alcántara hasta Pedro de Valdivia casi todos los días. Y aparte de eso, tomar mucha agua. La verdad es que yo hago muchas dietas durante todo el año y camino mucho. Esa es como la parte de gimnasia que tengo. Como cada tres horas con proteína, tres o cuatro horas. Y tomo agua todo el día, ando siempre con mis botellas. Y la verdad es que ahora hay que cuidarse. Comer siempre a la hora y harto deporte. Porque si no haces deporte, en verdad no sirve de nada que no comas nada. No, yo no hago ejercicio, o sea, solamente mi trabajo en mi casa, nada más. Más que nada, alimentación. Verdura, fruta, bastante, eso. Y agua. Variadita nuestra respuesta. Es como que se cuidan mucho, hacen harto ejercicio. Una hora de ejercicio cardiovascular y después una hora de ejercicio con máquina y pesa. Es harto. Y hay otras que por el contrario... Es verdad que ese estudio que dice que después de los 40 uno tiene que hacer ejercicio una hora todos los días, de lunes a domingo. ¿Será cierto? Yo diría que una hora todos los días es un poco exagerado. Hay una teoría ahora que dice que hay que hacerlo porque a los 40 empieza, bueno, lo que sabemos todo, la fatiga material. Empieza a disminuir la masa muscular. Baja el metabolismo. Baja el metabolismo. Sí, exactamente. Hay que hacer ejercicio y hacer ejercicio sano. Pero siempre con moderación. Yo diría tres, cuatro veces a la semana. Claro. Retomando la encuesta, ¿qué te parecieron las respuestas de nuestras...? Bueno, tal como tú decías, bastante variadas. Pero lo que muestra es justamente la gran preocupación que tienen las mujeres a toda edad de mantener la forma. Cosa que eso es relativamente nuevo. Tú te fijas, años atrás, las mujeres de 40, de 50 eran madres. Entonces, podían tener su guatita, su rollito y estaba todo perfecto. En este momento, las mujeres de 50 se tienen que ver como de 40, las mujeres de 40 se tienen que ver como de 30, las de 30 se tienen que ver como de 20. Pero esa mujer que antes era más relajada con el tema, ¿necesariamente era más feliz? No. No sabemos. Era más feliz. Era más relajada, por lo menos. Sí, tenía ganas de cuidar a sus hijos. Tenía una preocupación menos. Imagínate esa gente que viene del campo. Qué rico. Qué rico. ¿Sabes que no se preocupa de nada? Que no tiene estos temas. O sea, no necesariamente más feliz porque pueden tener otros temas, pero sí una presión menos. Claro. Una presión más que tenemos en la vida. Algo que nos diga, a ver, esta es una característica típica de una mujer ya madura, entrada en edad, que, yo qué sé, tiene, se jugó todos los números de la lotería para caer en la anorexia. Es una mujer que es perfeccionista, muy autoexigente, muy autocrítica. Y estas tres características juntas, si tú te das cuenta, también hacen que la persona tenga una autoestima un poco variable. Porque siempre, como soy perfeccionista, haga lo que haga nunca es suficientemente bueno. Siempre podría ser más. Entonces siempre me estoy exigiendo y presionando más y más y más. Y nunca estoy contenta y conforme y tranquila con lo que soy. Eso, nunca estoy contenta con lo que hago. ¿Podrá tener alguna culpa quizá a los maridos, a la pareja, a estas mujeres que constantemente quizá le está diciendo, oye, ya, no sé, como quieras la de antes. Puede tener influencia. Puede tener más guatita. Y obviamente ese tipo de comentarios tienen mucha influencia. Yo creo que la influencia es principalmente de las otras mujeres. Uno a veces trata de estar flaco para estar en el mercado de las mujeres, con las pares. O sea, hay influencia de todo, te fijas. Hay influencia a nivel macro de la publicidad, de las modelos, como estábamos hablando antes, en las revistas, lo que vemos. Hay influencia del entorno más cercano, de las amigas, de un poco de la competencia con las otras amigas. Y también del marido, si el marido también es muy exigente en el tema de la imagen física, de la imagen corporal, también es algo que influye, obviamente. A mí a mí le encantó a mí, a mí me gorda. Uy, dichosa tú. Es que verdad. Dichosa tú. Oye, bueno, te queremos agradecer, Roxana. Le recordamos a usted a nuestra especialista, Roxana Brodsky, especialista en trastornos alimentarios del Instituto Médico Schildkruth. Así que te despedimos con un aplauso. Gracias por acompañarnos.